El ser humano, necesitamos un milagro en nuestra vida, que debemos de nosotros apagar ese viejo hombre que a veces quiere levantarte, esa vieja mujer, y que viva el espíritu de nosotros, sacrificar nuestras pasiones, nuestra carne, nuestros deseos hermanos, y vivir para Cristo. Cuando decimos gloria a Dios, que yo no sé hermano, que en este momento usted está recibiendo esta palabra, pero ya es tiempo de vivir en el espíritu, ya es tiempo de vivir en el espíritu, hay amigos que nos están viendo, somos una carta abierta para el mundo entero, y debemos de marcar una diferencia, pero cuando la gente lo mire, este es un cristiano, este es un aleluya, mire el testimonio, mire los frutos que se está dando. Cuando decimos gloria a Dios y a su nombre, necesitamos un milagro en nuestro corazón, necesitamos un cambio, algo hermano drástico, algo hermano que haya un cambio tremendo en nuestro ser, donde nos quede hermano una identidad de la vieja persona en nosotros, necesitamos una transformación, necesitamos un corazón de siervo, un corazón de siervo. Su palabra le dice a nosotros hermano, que porque él no ha venido a ser servido, sino que a servir, dice la palabra de Dios, él vino a servir, y él vino a dar su vida por mucho, dice la palabra de Dios, cuando decimos gloria a Dios, nuestro Dios poderoso hermano. Dice la palabra de Dios, que siendo Dios se encarnó, siéndose carne hermano, y dice la palabra de Dios, que siendo rico hermano, si sos pobre, caminó entre los hombres, alabado sea Dios, y vio en humildad, demostró hermano, que es ser un verdadero cristiano, y eso que estaba en carne, pero dice que no llegó la tentación a él, hermano, él pudo vencer la tentación, cuando decimos gloria a Dios hermano, y él ha dejado su santo espíritu dentro de nosotros, para marcar una diferencia también. Dice, decimos muchas veces, soy cristiano ahora, pero la pregunta es hermano, que dice tu testimonio, yo puedo gritar a los cuatro viernes, soy cristiano, pentecostal, alabado sea Dios, pero tu testimonio debe gritar más fuerte, los frutos deben de hablar por ti, podemos tener mucho conocimiento, muchas palabrerías, podemos hablar elocuente, podemos ser muy estudiados, pero si no hay unción de Dios en nuestra vida, llegamos a ser como un símbolo que suena en esta hueco, alabado sea Dios, debemos de caminar en el Espíritu, lo interesante hermano, de cambiar una vida, es que hay resultados, cuando alguien me dice, soy cristiano, y yo no miro ningún resultado de tu vida, y digo, pobrecito, está engañando solo, me puede decir una cosa, pero si yo estoy viendo otra, ¡Hola!